¡Oh, bienvenido! Este es el lado bueno. Ruevela nomás, ruevela nomás. Sí, porque si... Y ahí con harina tostada. Con harina tostada también. Por favor, así es una buena forma de ir hidratando su garganta porque le vamos a hacer hartas preguntas. No cierren todavía el paciente. No cierren el paciente. Manténganlo ahí, manténganlo ahí, porque resulta que esta es la parte buena de los cambios de temperatura. Pero resulta que hay muchos árboles, hay mucha floración y tiene que ver también con que se adelantó la época de las alergias. Sí, en la naturaleza ocurren estos cambios. Se conocen como fenofases. Los grupos biológicos pueden cambiar según los cambios del clima. Entonces, si florecen antes los árboles y empieza a eliminarse polen, también las alergias comienzan antes. Ojo, si usted es alérgico, tiene alergia al polen, es conveniente que inicie su tratamiento antes, preventivo, porque cuando ya inicia la crisis, que anda con los ojos rojos, la nariz, es más difícil frenarlo. Es mejor comenzar antes de que empiecen los síntomas. Muy buen punto, Priscila. Oiga, ya puede ser que esté llegando pacientes a consultar por esto. Para, para, para. Sí, la verdad es que va a depender de la cantidad de polen que haya en suspensión en el ambiente. A veces la lluvia ayuda a disminuir lo que está perfecto. Oiga, que trajeron abriga a la cubita. Sí, eso iba a decir yo. Que está de invierno, que se está preparando para el jueves. Empecemos a vestir la más de primavera. Ya, le sacamos todo. Oiga, por ejemplo, el viernes, después de una semana de mucho calor. Oh, 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 oh. Que seguramente está bien, está bien. Oh, oh, oh. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo que se recomienda para la época. Ya. Ya, ahí está. Oiga. ¿Y la sacamos por arriba? Sí, por arriba. Por arriba, por arriba, por arriba. Ahí, con cuidado, la cubita. Ahí. Ya, y ahí nos ha explicado, doctor. Ya, después de las temperaturas primaverales que tuvimos la semana pasada, ¿puede ser que hayan aumentado las consultas por alergia? Bueno, probablemente está produciéndose una mayor cantidad de polen en estos momentos y hay un índice de circulación de polen en el ambiente al que hay que estar atento. Esto no se va a notar tan rápido en uno o dos días, pero sí se va a adelantar con respecto a otros años. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Ya. No toda la gente alérgica al polen. Hay personas que son alérgicas a otras cosas, pero ese tipo de alergia estacional se va a adelantar y hay que tomar precaución. ¿Qué produce la alergia al polen que usted dice sería conveniente adelantar los tratamientos preventivos? Me imagino que la gente que toma antihistamínico, esas cosas. Eso, exactamente. Me voy a cambiar hacia acá para mostrarle al lado. Si vemos por acá, por el lado, podemos ver las fosas nasales. Y en las fosas nasales se deposita este como polvito que flota en el ambiente. Sí, molesta tanto, pica la nariz. Y primero se irrita esta parte. Te la van a ver más inflamado. La persona puede botar mojillo, agüita. Y el estornudo que presenta la persona que tiene una alergia, ¿cómo es? Es como un corto. Es un estornudo corto. Irrepetido. Y repetido, además. Puede tener como una salva, así como una salva de callonazo. Pero qué cosa hay acá, fíjense en la cobita, muy cerquita de la cavidad nasal está el ojo. También el ojo tiene en conjuntivitis. ¿Te has dado un cuento? Es donde tengo mucosa expuesta, digamos. Exacto. Y se pone como una suerte de arenita en el ojo. Le pica. Puede haber lagrimeo. Oiga, doctor, tenemos un mensaje. Aprovechemos de revisar los WhatsApp que nos mandan los amigos de tu día. Mire lo que nos escriben. Hola, yo sufro mucho con las alergias de la primavera y siempre empiezo con síntomas en septiembre. Y este año ya llevo dos semanas estornudando. Esto nos dice la Carolina de Maipú. Mire cómo se adelantó. Efectivamente, las plantas no tienen calendario ahí entre medio de las ramas, sino que se guían por el clima. Entonces, los grupos biológicos pueden cambiar su conducta según cómo cambia el clima. Eso hace que haya más ponen en circulación. En esta fecha del año y que no sea necesario esperar hasta septiembre. Si usted comenzaba a finales de agosto con sus antihistamínicos para evitar la crisis, le recomiendo partir desde ya y no esperar septiembre para su prevención. Es mejor prevenir que tratar de cortar cuando ya se inicia. Oiga, doctor, ¿y cuál es la proyección que se hace? Porque si se adelantan meses el periodo específico de las alergias, no es que también termine antes. Es probable que tengamos un periodo mucho más largo de alergias. Efectivamente, lo que ahí vemos, y probablemente Michelle nos puede dar un pronóstico de lo que va a ir pasando con el clima, es que vamos a tener un periodo de exposición al polen y de tiempo seco, porque también la lluvia ayuda a bajar la concentración que está en el aire, por lo menos durante algunas horas, que va a durar más tiempo. O sea, vamos a tener tiempo donde las personas que tienen alergia al polen van a estar más expuestos con más síntomas y va a durar más meses y van a necesitar más meses de tratamiento preventivo. Ya, pero ¿cuáles son los meses específicos que se repiten cada año? ¿Es como desde septiembre a diciembre? No, no, puede durar hasta enero perfectamente, pero septiembre, octubre son los meses más intensos. Ya, ahí está el pic. Pero si partimos en agosto, ¿el pic podría adelantarse entonces? O sea, ahora ya va a partir en agosto y el problema es que podría extenderse perfectamente hasta febrero incluso. Hay que ponerle ojo, ¿sabes qué? Hay que ponerle ojo a los plátanos orientales. Sobre todo acá en esa zona más céntrica. La mitad del año son terribles. Entonces, doctor, ¿y también a veces hay gente que le dan una alergia como a la piel? Como que se le pone la parte del pecho rojo, la cara roja también. Sí, hay alergias cutáneas y hay alergias respiratorias. Las alergias cutáneas pueden ser por contacto, contacto con diferentes sustancias. Pueden ser incluso maquillaje o la tela de la ropa o alguna joyería, qué sé yo. Pero eso tiene que ver con ese tipo de exposiciones más que directamente el polen. El polen tiende a producir más molestia, congestión nasal, ojo lloroso y también ojo que puede producir problemas. En la laringe, más abajo, en esta parte, y la persona puede tener incomodidad para respirar. O incluso en el interior, la persona puede tener síntomas bronquiales y tener una obstrucción bronquial que se siente como, no sé si han escuchado, como pititos en el pecho. Y eso es que se obstruyen los bronquios, estos pequeños pulmones que vemos acá, unidos, igual estos bronquios al apretarse hacen como un pitido. O sea, el cambio climático, aparte de todas las cosas que se dicen, que puede generar inundaciones, que genera fenómenos meteorológicos mucho más fuertes, también puede afectar derechamente la salud de las personas. Si vamos a tener una temporada más larga de alergia, hay gente que realmente tiene problemas graves con la alergia. Sí. ¿O no? ¿Es objeto de estudio el cambio climático para la medicina? Efectivamente se está estudiando, se está viendo desde el punto de vista de la temperatura, cómo la temperatura puede afectar su salud, pero también cómo incide sobre, por ejemplo, las alergias ambientales y además todas las repercusiones que puede tener sobre fenómenos meteorológicos masivos que pueden provocar desastres naturales. Claro. O sea, por más de una vía se está estudiando. Pero además, hay otra forma que se está estudiando que es la relación, lo que se llama una sola salud, la relación entre la salud de los humanos con las especies animales. Porque al cambiar el clima, las especies animales cambian su comportamiento. Y, por ejemplo, ¿ustedes vieron una imagen de un zorrito? Sí, buscando agua. Buscando ocurrir cambio climático, el croflora que tiene el animal en su interior, un virus, una bacteria, etcétera. O sea, se puede producir un mayor contacto y mayor transmisión. Y ver otros tipos de enfermedades en humanos que entran en contacto con estas especies que no es habitual. Claro, por ejemplo, si piensan fiebre amarilla, que se empiezan, por ejemplo, los monitos a acercarse a las ciudades. Claro. Y además calor, mire, yo me acuerdo que, ¿se acuerdan cuando tuvimos un problema grave en el continente con el dengue? Sí. Y el mosquito del dengue. El único lugar de todo el continente que no estaba expuesto era Chile, precisamente por nuestras barreras naturales. La cordillera, el desierto, los fríos, donde los mosquitos no proliferan. Pero si sube la temperatura, ese mosquito perfectamente podría encontrar lugares para habitar en nuestro país. Perfecto. Muy cierto lo que dice Repe, y ahí tenemos. Acuérdate que primero apareció en Isla de Pascua. Sí. Ah, claro. En territorio insular. Y después empieza por el norte. Ojo que una de las formas más preocupantes del dengue, el dengue hemorrágico, porque al comienzo puede dar un dengue, uno sentir fiebre, sentir dolor, pero no pasar más allá. Pero si uno, en Chile no teníamos, no sabíamos de esto, pero si uno ha tenido ya dengue, una oportunidad y tiene otra infección por dengue y otra, tiene más riesgo de hacer un dengue hemorrágico. Entonces, esta llegada por el norte del país y por Isla de Pascua, empieza a una parte de nuestra población a irla exponiendo. Y quién sabe si sigue esto progresando hacia el centro del país. Oiga, doctor, mire, revisemos este WhatsApp, porque si vamos a hablar de un periodo de alergia mucho más extenso, ya hay preocupación. Pues dice, hola, buenos días, Karen, desde Antofagasta. Tengo mis hijos alérgicos y asmáticos en estos momentos con mucha congestión y secreción nasal, pero a ratos, ¿cómo puedo diferenciar si es resfrío o alergia? Saludos. Dice, muy buen día. Y tiene toda la razón, porque si estamos en invierno, uno lo asocia inmediatamente al resfrío. Pero con estos cambios de temperaturas y temperaturas bien primaverales, ¿cómo lo podemos diferenciar? Muy buena pregunta, Karen. Y ahí hay algunos tips que son. En general, un resfrío dura una semana, máximo dos semanas. Sin embargo, la alergia dura toda la estación. Segundo elemento, la presencia de síntomas asociados. La congestión del ojo, la picazón, ¿no es cierto? O los estornudos así repetidos. Uno detrás de otro son más propios de la alergia que del resfrío común. O sea, muchas veces esa cuestión, oye, yo un mes no me podía sacar este resfrío. Y eso, en muchos casos, puede ser que la persona tiene alergia. Y puede darse la coincidencia de que una persona comience como alergia y después contraiga un resfrío común. Entonces puede tener las dos cosas y es peor. Claro, pero esa larga duración habla más bien de un fenómeno alérgico, como plantea Repen. Otro detalle, si hay alguien con resfrío en la casa, los contagios dentro de la casa, habla de algo más bien viral. Algo más bien viral. Muy bien, miren, una cosa son las consecuencias de la salud y otras son las consecuencias dramáticas que dejan episodios de que ya hemos estado acostumbrados, lamentablemente, el cambio climático.